Voy a pedir un emoticón de deditos arriba, porque estamos volviendo a ver a la actriz Camila Zárate con su personaje de Luisa, Rafael Orozco, una mujer absolutamente bella, pero que en estos años que se había perdido un poco de la televisión, ha cambiado mucho. Y aquí nos cuenta por qué hoy la vemos en sus redes sociales sin maquillaje, absolutamente descomplicada, desinhibida y absolutamente natural. Mírenla, ahí se las tenemos. La actriz Camila Zárate está nuevamente en la pantalla del canal Caracol con su personaje de Luisa, en Rafael Orozco, el ídolo. Igual hay una duda que me surge, ¿no? Y es que semejante cantidad de discos no van a caber en el localito. Hoy, siete años después, analiza con otra mirada lo que fue su actuación en esta producción. Nada, Betty, preocupaciones y problemas que nunca faltan. Mucha inmadurez, es lo que pienso. No es que ahora sea muy madura, pero sí, claro, después de siete años siempre hay un proceso y me veo y digo, guau. No me disgusta para nada, la verdad. Sí siento que me hacía falta un poco más de inmadurez para ese personaje, pero me llena de orgullo poder haber hecho ese personaje, sobre todo por lo que representaban. En la vida real, Camila es todo lo opuesto a lo que es su personaje en la serie. Verse radiante, maquillada y megaproducida, no la desvela ni le interesa para nada. La verdad, sí, soy muy desprendida con mi imagen. Ahora me pongo esta boca roja porque me parece lindo para ustedes arreglarme, da para la ocasión, pero pues finalmente creo que uno debería trascender la parte física y no por el hecho de que sea actor, ni famoso, ni reconocido. Tiene que estar en función de eso. En sus redes sociales no existen fotos ni posando, modelando y mucho menos ligerita de ropa. La vida la ha llevado por otro camino. Después de haber hecho Dulce Amor con Caracol también me dio como algo raro, me dije de desprendimiento y me fui para México y me volví una hippie allá. No es que no lo fuera antes, pero pues ya creo que saqué como ese lado verdadero y me volví artesana. Estuve vendiendo en las calles de México viajando, en los semáforos, haciendo malabares, con mi perro, estuve casi cuatro años. No sé todavía por qué lo hice, la verdad las ganas también como de descubrir quién soy yo más allá de ser una actriz o una figura. Entonces creo que sí valió la pena todo ese desprendimiento de lo que yo creía que yo era y empezar a hacer cualquier otra cosa nueva que no fuera eso, pasado. Y luego ya obviamente me reconcilié con eso, ¿no? Eso al final es lo que yo soy. Para Camila lo más relevante no es cómo se ve, sino cómo se siente. Tengo pesas aquí en mi casa, me gusta hacer ejercicio, hago yoga, hago malabares con hula hula, soy muy activa físicamente, la verdad me gusta caminar, además hago ejercicio por mi perro. Tengo mi ritual alimenticio como súper bien establecido, creo que uno es lo que come y sí, la verdad me cuido un montón. Siempre lo he hecho, tengo como mis personas cercanas que me ayudan con el tema de salud, sobre todo ni siquiera es por estética, sino es por salud. Las opiniones de la gente o los comentarios en redes sociales sobre su apariencia ni le van ni le vienen. Si la gente habla de mi aspecto o no habla de mi aspecto de cómo me veo, la verdad eso no es mi problema, no tengo control sobre eso y por ende, la verdad, mis oídos no reciben ese tipo de señales. La gente es muy buena onda conmigo y pues si a la gente no le gusta como uno se ve o si uno usa maquillaje, si uno está gordito, flaco, alto, pues no es problema de uno, ¿no? Esa es Camila Zarate, una mujer irreverente que le gusta descubrirse día tras día, una actriz libre con alma de hippie. ¡Aplausos para esta mujer por atreverse a hacer lo que hizo después de conocer la fama, buscar una forma de vida totalmente distinta, o sea, nos está enseñando lo que es el desprendimiento, que es tan difícil, muchachos, muy difícil para los actores. No, de acuerdo, ella siempre fue una niña, ella siempre ha sido una niña que ha sido de unos papás que la lleva una vida cómoda, muy cómoda, y este desprendimiento lo hizo ella voluntariamente, no fue rebeldía, esto me encanta de ella. ¡Aplausos, muchachos, aplausos! Eso sí, son búsquedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!